Bienvenidos al mundialmente famoso Queen Mary. Aquí estamos muy acostumbrados a los cuentos. ¿Quieres ver el barco encantado? Hola. Lucas ha visto los secretos que se ocultan aquí abajo. Si te quedas aquí, no podrás salir. ¡No tengo que salir de este barco! ¡Mamá! ¡No tengo que salir de este barco! ¡No tengo que salir de este barco! ¡No tengo que salir de este barco!